El Gran Canaria Arena acogía este martes la rueda de prensa que daba a conocer el campeonato de Canarias de minibasque masculino y femenino. Con la organización del club baloncesto Telde, el torneo supone la primera apuesta en común tras la pandemia, del esfuerzo que se realiza para nutrir la formación de la base en el deporte. Al encuentro con los medios asistieron al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, los concejales de deportes de los ayuntamientos de Telde e Ingenio, Diego Ojeda y Mario Ramírez, respectivamente, el presidente del club baloncesto Telde, Carmen Ortega, y en representación de la Federación Canaria de Baloncesto, Juan Miguel Bello. El consejero iniciaba su intervención agradeciendo la iniciativa del club baloncesto Telde y el compromiso de los dos municipios. La verdad que vimos no solo la idoneidad y la buena ocasión de volver a relanzar el deporte base de la mano del baloncesto, del minibasque, y de una vez por todas, y tras el confinamiento y sobre todo los meses tan duros que nos han precedido hasta el día de hoy, pues darle esa oportunidad a todas esas familias de nuevamente volver a convivir y en Gran Canaria, en estos dos municipios de Gran Canaria, para poder realizar o llevar a cabo su deporte preferido o su deporte favorito, como en este caso es el baloncesto. Agradecer también al municipio de Ingenio, esto es una muestra más de la cooperación interinstitucional para sacar adelante nuestro deporte. Fue poner todas las posibilidades y todas las facilidades para que esto fuera posible, sabiendo que estaba respaldado por el Cabildo, que desde esta legislatura ha apostado por el deporte base desde el inicio de legislatura. Finalmente, Juan Miguel Bello recordó que desde la Federación tenemos ilusión al ver que municipios de la isla, como Telde e Ingenio, se han unido para desarrollar este evento. Carmen Lorteca, como presidente del club, también se refirió al trabajo que se realiza desde el propio club, sin olvidar la necesidad de continuar apoyando al deporte base. El campeonato se va a desarrollar del 2 al 5 de junio, contando con 32 equipos procedentes de todas las islas. Las instalaciones en las que se van a disputar los encuentros son las siguientes, Pabellón Municipal Rita Hernández de Telde, Pabellón Municipal Juan Carlos Hernández, también de Telde, y el Pabellón Municipal Nicolás González Vega de Ingenio. Los partidos tendrán lugar el jueves 2 de junio en jornada de tarde, el viernes 3 y el sábado 4, tanto por la mañana como por la tarde, y el domingo por la mañana.